¡Bien! ¡La estrella! ¡Bien! ¡Bien! ¡No le estamos nada! ¡Pien! ¡Bien! 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 El 8 de 3. El 2 de Andambea. ¡Go, por favor! ¡Similome! ¡Andambea! ¡Andambea! ¡Rupa de Obre! ¡Colón! ¡Anapea! ¡Ey! ¡Agua! 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 ¡Saca todo, chonchon! ¡Vaya con la puerta abierta! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Agua! 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 ¡Anda, veate! ¡Echo pa' buena! ¡ sere feste! ¡Ven, ven, ven! ¡Echo! ¡Arriba! Vivo, vente Anda se pega, se pega Si tú haces el cero de esta máquina Se pega, se pega Vivo, vente Luchando pa' que me besa Se pega, se pega Vivo, vente Se pega, se pega Vivo, vente Se pega, se pega Se pega, se pega Vivo, vente